Hola amigos, te lo cuento ya aprovechando esta época de política. No es que me guste mucho la política, pero hay que apoyar a las personas que uno ve que de verdad van a hacer obras sociales en pro de nuestro desarrollo. Y uno de esos está aspirando a la localidad Río Mar. Y él se llama Julio Díaz Higgins. Muy buenos días. Hola Yane, ¿cómo estás? Excelente. Feliz de estar acá y que me deje este espacio. Qué bueno. Me gustaría saber quién es Julio Díaz Higgins. Bueno, Julio Díaz Higgins es un joven de 23 años, amante desde siempre de la política, desde muy niño. Un joven amigable, familiar, con mucho servicio hacia la comunidad. Estudiante de décimo semestre en Derecho. Y pues siempre he tenido la firme convicción de que los jóvenes somos ese agente de cambio que nuestra sociedad necesita. ¿Por qué votar por ti? ¿Qué obras, qué proyectos tienes para la comunidad Río Mar? Bueno, yo llevo más de dos años de estar en la calle, en los barrios, escuchando a mi comunidad, escuchando el llamado de todas estas personas que lo han hecho. Y pues cuatro banderas que quiero liderar durante mi gestión estos cuatro años como Edil son el emprendimiento, la seguridad en la localidad, la salud y la inclusión. Esta localidad cuenta con una particularidad y es que contamos desde el estrato 1 hasta el 6 y por supuesto las problemáticas de cada sector son totalmente distintas. Sin embargo, he identificado estos cuatro frentes que me gustaría desarrollar como Edil durante mi gestión. En el tema de la seguridad, sabemos que hay varios frentes de seguridad en toda la localidad, pero hacen falta. Hace falta también alumbrado público. Hay muchos sectores acá en la localidad que no cuentan con un alumbrado público eficiente, lo cual en las noches genera inseguridad, ya que las personas no quieren salir porque tienen inseguridad. Otro tema bastante importante, como te lo dije anteriormente, es el tema del emprendimiento. Aquí contamos con unos jóvenes emprendedores, jóvenes que tienen muchas ganas de salir adelante y yo siento que como Ediles, como ese primer peldaño político, debemos impulsarlos y ayudarlos a que emprendan y que sean grandes empresarios. Yo siento que todos tenemos un talento y es importante descubrirlo y impulsarlo. Queremos ser esa mano amiga con todos esos jóvenes y no solo los jóvenes, todas las personas que quieran emprender. Queremos ser esa mano amiga, ayudarlos y impulsarlos a que salgan adelante. Otro tema bastante importante es el tema de la inclusión y es que hay muchos espacios en la localidad que no cuentan con espacio público para que las personas que están en situación de discapacidad estén libremente. Entonces, como Edil, quiero hacer un control a todos estos espacios, intervenirlos y brindarle a todas estas personas que están en situación de discapacidad una localidad más incluyente y que estén seguros también. Me parece muy bueno todos esos puntos que has tocado y me encantaría saber cómo puede la gente votar por ti, cómo pueden apoyarte. Bueno, este 29 de octubre, en todos los puestos de votación que tiene la localidad, pedir el tarjetón para la JAL, para la Junta Administradora Local, y votar por el Partido Centro Democrático número 95. Somos el último dentro de la lista. Siento que, bueno, y lo dice la Biblia también, los últimos seremos los primeros. Para que tengamos una localidad para todos, totalmente incluyente, segura, emprendedora, te invito a que votes este 29 de octubre el número 95 por el Partido Centro Democrático. Es importante aclarar que tienen que subrayar tanto el partido como el número tuyo. Marcar con una X el partido y el número 95. Les hablo Janet Ferreira para Te lo Cuento Ya. Marcar con una X el partido.